¡Ay, linda amiga, si no puedo verte! Cuerpo carido que me lleva a la muerte No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan adudo como el del amor No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan adudo como el del amor Levánteme, madre, al salir del sol Fui por los campos verdes a buscar mi amor ¡Ay, linda amiga, si no puedo verte! Cuerpo carido que me lleva a la muerte No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan adudo como el del amor No hay amor sin pena, pena sin dolor Ni dolor tan adudo como el del amor No hay amor sin pena, pena sin dolor